¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, cuidado, es el güey que gime y chilla Cada día más extraño Pasó güey, tenía que pasar algún día y aquí estamos pa Aquí andamos, porque aquí es donde nos trajo Así es, mi pasión son los gallos, los suros tuneados, las motos Subir gordas a mis suros tuneados Y es que el problema no es subirlas, el problema es bajarlas No es cierto Coliseo de XP Coliseo de XP Llevaba mucho tiempo esperando que me saliera, güey, pa' grabar Creo que... No me acuerdo si ya lo jugué y me humillaron fuertemente así, cañón O no lo he jugado Mira, de hecho este equipo es anti-N Awards A ver, déjalo, acomodo, ahorita vengo, güey Chá, le quería mutar a mi jinete, güey, pero... ¿Qué me falta? A ver, güey Mira, pudo mutar al tótem, güey Uy, tú no eres el prota, babosa Ok, me faltaban dos semillas amarillas, güey, pero hoy no es día de semillas ¿Qué mejoro, güey? ¿Y si mejoro a mi tortuga? ¿Onta la pinche tortuga, güey? ¿El Bowser? A ver, cuy, 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 cuy Espérate, esto no es... En the world, cuy ¿Onta el Bowser, pa'? A ver, cuy, 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 cuy ¿Le construyo? ¿Le pongo pared? ¿Le edito? ¿En el Fortnite no? Porque ya no se puede Mejoro a mi tortuga, ¿no? Este contra que era bueno, güey Eficaz contra ángeles Si aquí no sirve, es para... Basura Este contra que ángeles Si hace esta golpetazos Ya no hay más contra N-War, ¿verdad? Ya mejoramos un poco la tortuga Vamos a jugarnos la pa' La vida es un juego, carnal ¿Sabes quién? Me quería poner al... Al Végimo Por si ocupo algo, así que pegué rapidísimo Pero es que... ¿A quién quito, hermano? ¿A quién? Afrodita, Gaia ¿Podría quitar a Materatsu, eh? Y poner al... No, ni de pedo Creo que todos estamos de acuerdo En que quitar a... A Materatsu Para poner al Végimo No es buena idea, pa' A Materatsu es muy buena pegando, güey Corro, vuelo Correle bolita, correle bolita, correle bolita Tienes que salvar el día, puerca Empezamos chido, eh Ya salió un puerco de estos horribles Ayúdame, niños Ok, se fueron a mis panzoncitos de un trancazo Muy normal, la verdad No te voy a mentir Eso es exactamente normal Quietos, quietos Quieto Ay, se lo funaron Estás bien, papi Ok, no pasa nada Le tanqueo, le tanqueo Le construyo Venga, tu roña Tiro una bombita Tiro un güey que ralentice Perfecto Se funaron a mi compa la bombita, pa' Se funaron a mi compa la bombita Cui Cui Coliseo de XP No me acuerdo si sí lo he jugado No, güey Yo supongo que no Porque pues Pues no Inga, tu roña Ok, ok, ok Vienen estos puercos Gaia Gaia, por favor Procede a funar Muéstrales Ábrele hilos en Twitter, Gaia Fuego Cui Ok, ok, ok Ándale Ay, bum bum ¿Por qué te fuiste empujado, papi? ¿Quién te empujó? ¿Quién te empujó? Ay, ay, ay Son tres, eh No son cualquier mion, güey Son tres bum bum No son cualquier cochino apestoso como yo Son tres Son licenciados, güey Profesor bum bum Tiene Es profesionista Inga, tu roña Cui Cui Eso es todo, Gaia Eso es todo Demuéstrales Demuéstrales Quien lo tiene más grande Aunque seas morra Tú demuestra Sácatelo Y ponlo así en la mesa Cada día más trasvesti Vamos a un fin Inga, tu roña Y creo que De momento Gucci, ¿no? De momento Gucci No Opresor Inga, tú La tortuga ninja Se está rifando, eh Ok, necesito más apoyo Así de ¿Tú puedes, tortuguita? Fuego Ok, 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 ok Hay carencias, eh Hay carencias, claramente La tortuga ninja está muy Ojo Eso, tortuga Muéstrales Tú también Sácate Bromita No, Marta, güey Viene un pingüino de esos, güey Un caballito así del mar, güey Del océano Inga, eso Eso significa Funación, eh No me alcancé a funar A los puercos estos ¿Sabes una cosa que no entiendo, güey? No entiendo de mí ¿Por qué lo hice? ¿Por qué puse primero la tortuga Antes que poner a materatsu, güey? ¿Soy loquito yo? O algo así ¿Por qué puse primero la tortuga Antes que a materatsu, güey? ¿What? 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 ¿Y por qué mejoré a P En vez de tirar más gatos, güey? No debí de haber mejorado a P, ¿verdad? Tenía que haber tirado mucho gato Así, horrible Ok Están bien estuneados, eh Menos el de atrás Que está funándome Ese güey no está estuneado Los caballitos Ya están empezando a funarme, güey ¡Fuego! Ok, ok Empujaditos, puercos Empujaditos, güey Ese bumbun se liberó, güey Ese bumbun está libre El niablo anda suelto Va pisando el mismo pavimento ¿Por qué la tortuga No los está funando, güey? ¿Será que la tortuga Solo aguanta? Pero no pega mucho Así, bien cañón Venga, tu mamadísima Llega, please Creo que estamos en fail, eh Creo que esto es fail Necesito barro, güey Para poner a materazzo O alguien que les pegue chido Inviten morrachidas No, ya valió burger, pa Se van a chingar la tortuga ninja Ninja Storm Ojo Estuleados Es que el pinche pescado ese, güey Y joder, otra vez Veracruz Haciendo el azul Ojo, ojo Fúinate uno, tortuga Fúinate un bumbun, por favor Con uno que te chingues, güey Con eso me das barro Pongo una materazzo Te ayuda Todos felices Todos con Fuego Qué pedo Fúinate un bumbun, güey Fúinate un bumbun, güey Neta, por favor Fúinate un Oye, está buenísima la tortuga, eh Aguantaste como los verdaderos hombres Aunque no seas un hombre Seas una tortuga así apestosa Te rifaste, mami Te rifaste Y por eso te respeto Creo que ya me funaron Y por eso te falto al respeto Pero Gracias, bebé Hiciste lo Ay, güey Hiciste lo mejor que pudiste Y por eso tienes mi respeto Y mi admiración Ingaturroña Ingaturroña Vámonos Ay, se está cerrando el juego El diablo anda suelto Ay, banda No me la van a creer, güey No me la vas a creer, amiga El juego de repente se cerró, güey Yo no tengo la culpa De que se cierre así de repente Y de la nada Se cerró Se cerró, pa ¿Qué te puedo contar yo de esta vida? Esta vida me encanta Está el muchachito Y vive de lo que canta Espérate, espérate Ok Ya estamos en problemas Estos puercos, güey Neta que como les gusta fastidiar Como todos Sin usar pastillas Ok, vamos así Vamos así Vamos así Cui, cui, cui Primero Funar así Los perritos estos Durante la grabación de este video Se lastimaron muchos perritos Así del juego No de la vida real Cui, cui Con Dios, perros Con Dios Váyanse con Dios Ok Aprendiendo de mis errores pasados Hay que poner primero Necesitamos funar primero Los boom boom Entonces poner a ¡Fuego! Poner a Amaterasu rápido Rápido para que ayude a Gaia A funar Porque la tortuga aguanta muchísimo Pero pega No sé, güey Siento que casi no pega En cambio Gaia Está potente Está potente Cui Ok Se quitó el boom boom Se quitó el boom boom Cuando iba a pegar a Amaterasu Me salió mago Me salió inteligente El puerco se quita justo En el momento preciso Puerco, puerco, puerco Puerco, puerco Viejo, viejo Ponemos un look A ver si estunea Necesito acabar esto rápido Porque luego va a venir El pingüino ese de mar O como se llame Y ahí sí vamos a estar En apuritos Ay, cuidado Apuritos Ok, ahí estuneamos Tengo estuneado al puerco Al güey de la silla Está estuneado Siéntate pero en mi cara, mami Está estuneado ese güey Está estuneado ese güey Nomás ocupo que Que Porque ya no están estuneando A los boom boom, güey Bombita Fuego Ok, están ralentizados Por lo menos Pero no están estuneados Pa, ¿por qué? ¿Qué pasó? Ok, por fin estuneados Funen, funen Boom boom Funen Ahí viene el puerco Ahí viene el puerco Mírenlo Como viene brincando, güey Esa es la verdadera cara De un puerco Cui, cui Ojo, ojo Me fune a alguien ahí No sé a quién Pero me fune a alguien Procedo a poner una afrodita A ver si le puede pegar desde acá Siento que el caballito Se va a funar a afrodita ¿Eh? Y a todos, güey Siento que Ojo 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, maestro? ¿Qué pasó, máster? ¿Qué pasó? Cui Empujen ese güey No Te pases de las En la peor de las situaciones posibles Pasó, papi Se acaban de funar a afrodita Son como 20 pingüinos Son como 20 vatos Así de ¿Sabes qué? Creo que no está tan mal, güey Creo que las bombitas No les estampe Son muchos, papi Son muchos caballos burros de mar, güey Es mucho burro de... ¿Fuego? ¡Uh! Es mucho burro de mar, papi Es muchísimo burro de mar Y ingaturroña Y ingatur... La tortuga Uy Tortuga mion Ok, 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 ok Creo que agarré Justo el momento, mira Creo que los caballitos No están podiendo hacerle nada A los que tienen enfrente Justamente a los que están enfrente, güey No, no, no Lo movieron Ese güey nos va a pegar Lo movieron O preso... Inga, tú No lo tenían que mover, puercos ¿Por qué hicieron eso? Cui Y los caballitos no caen, pa Creo que tienen mucha vida O no sé Pero no caen, papi Inga, tú otra vez Va a pegar el de la silla Pinche puerco Consíguete una vida ¿Por qué estás en la silla, güey? Ponte a jalar, perro Salte de esa silla, mir Ojo, ojo Me funé un burrito de mar, pa Me funé un burrito de mar Inga, tú roño Nunca me había sentido tan... ¡Fuego! Nunca me había sentido tan bien Como cuando ataqué la flora marina Digo, la fauna Nunca me había sentido tan mal, güey Digo, nunca me había sentido tan bien Toma la Veracruz Toma la... Cada día más anti-Veracruz No, no es cierto Bromita, bromita, dijita Mientras la tortuga viva Hay esperanza, banda Inga, tú... Ahí cayó otro caballito, güey Ahí cayó otro burrito Inga, tú roña Inga, tú... ¡Ay, perro! Ok, la tortuga es inmortal, banda La tortuga es inmortal Joder, cada día más inmortal Cada día más inm... Cada día más inmortal Ninja Turtlestorm Ok, ok, está estuneado el puerco, eh Ya no hay caballitos, güey We are the champions My friend We are the champions Esto se lo digo a todos ustedes, afición Y ahorita salen cuatro boom-boos, ¿no? Jefe final, güey Cinco burritos de mar, güey El papa Ozuna Maluma El Bad Bunny Inga, tú están saliendo burritos de mar, güey ¡Fuego! Vamos a acabar con todo lo veracruzano No, no es decir... Bromita, bromita Joder Esto Kilos de mentanfetamina Perdón, banda, por hablar tanto a veces me ahogo, bien feo ¡Ay! ¡Ay! Conquistado Veracruz Ya nunca más volverá a ser un problema A mimir Mímanse Mímanse ya Espérate, güey Son mucho, ufa Ahí está ¡Ay, güey! Te lo juro que... Un millón de XP Sencillo Un millón de XP Sencillo Bueno, no llega a ser un millón de XP, ¿verdad? Son ochocientos catorce Más ciento cuarenta y uno Son novecientos Novecientos setenta casi Pero, pues, casi un millón Casi un millón de XP Sencillo, ¿eh? Forjado en llamas Forjado en llamas Pasadito, papi Pasadito Un millón de XP Así Tranquilito Despacito Sencillito Un millón de... ¡Ah! Medio hipo Un millón de XP Yo nunca he sido De presumir, banda Yo siempre me he considerado Humilde Pero Sencillo Sencillo A la primera Orlando, ¿de qué te saliste? Se cerró el juego De la nada Yo no me salí, pa Yo no me salí El juego dijo ¡Ay, me cierro! Se cerró Orlando, ¿estás mintiendo? ¿Tú lo cerraste? No creo No creo Tengo medallas O algo así Irá, güey Está bien chida La medalla del zorro perro Me gusta mucho Esta del Ayudante de Gamatoto Esclavo Digo El ayudante Está muy chido ¿Esto de qué es, güey? Eh, supera a la Mauri Morena Ah Ah, bueno Un saludo Gracias Porque estoy viendo medallas Ay, nos vemos, banda Vaya, hasta la próxima Chao, chao Que les dé Sencillo Cada día Más Funador de Veracruz Nada, no es cierto Adiós, bye Adiós